Por debajo del arco del portalito Se descubre a María José y el niño ¡Ay, de chiquirritin, chiquirritin, metidito entre papas! ¡Ay, de chiquirritin, chiquirritin, queridito, queridito del alma! Entre un buey y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pesebre le han recogido ¡Ay, de chiquirritin, chiquirritin, queridito entre papas! ¡Ay, de chiquirritin, chiquirritin, queridito del alma! ¡Ay, de chiquirritin, chiquirritin, queridito del alma! ¡Ay, de chiquirritin, chiquirritin, queridito del alma!